Te voy a presentar lo que es la chamarra deportiva en calidad número 1 etiqueta verde. Vas a encontrar lo que son en tallas regulares, es decir, de la S a la XL. En promedio de piezas vas a encontrar de 133 piezas aproximadamente de hombre y de mujer. Si te llega a interesar esta mercancía, nos puedes mandar mensaje al más 1-915-955-1468 y con mucho gusto te vamos a estar atendiendo. Recuerda que en que sea calidad número 1 puedes encontrar estos tipos de detalles. Ya sea que venga algo manchado, con logotipo, sin logotipo, puedes encontrar con zipper y sin zipper. Si te llega a interesar esta mercancía, la encuentras aquí en Mastex, donde tú ganas más. Gracias. 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 Gracias.